Sabemos que te gusta desvelarte, pero ¿qué tan malo puede ser? Claro que el no dormir afecta tu estado emocional. Lo primero que se ve afectado es la creatividad y la toma de decisiones. Pero esto al llevarlo muy lejos, mira, hay varias enfermedades psiquiátricas como ansiedad, depresión o paranoia que están relacionadas a que, oye, no duermes lo suficiente. Durante la noche es el momento en el cual tu corazón descansa y al no dormir lo suficiente, tienes más riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, entre ellas hipertensión. Así que, sí, no dormir lo suficiente te puede llevar a un infarto. El no dormir lo suficiente va a alterar las hormonas de grelina y leptina, las cuales son las que te dan hambre y no te dan hambre. Esto te da un mayor riesgo de presentar obesidad y sobre todo un mayor riesgo de presentar diabetes. Y todo por no dormir lo correcto. Y hablando de hormonas, hay dos hormonas que se ven muy afectadas por no dormir, la testosterona y la hormona del crecimiento. Así que sí, el no dormir va a impedir que crezcas masa muscular y va a impedir que crezcas de altura. En resumen, sí, duerme más temprano.